Hoy quisiera decirte que te quiero tanto Que mi vida contigo es muy linda y feliz Recordarte mi vida es lo que aquí yo vuelvo Que es muy bella y que vive solamente por ti Me gusta todo de ti, que sensación para mi La que tu me haces sentir Cuando no te veo a ti, hay algo dentro de mi Que vibra solo por ti Me gusta tu risa, me gusta mujer Tu pelo, tu cara, me gusta también Cuando tú te enojas, me gustas mujer Como tú me tratas, tu forma de ser Ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad Ahora solo quiero vivir, disfrutar mi felicidad Que te la debo solo a ti Solo por ti, solo para ti Quiero vivir, 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 al fin Solo por ti, solo para ti Quiero vivir, vivir, al fin Ay, amor, que feliz, soy Ay, amor, que feliz ¿Cómo dicen? Solo por ti, solo para ti Quiero mi vida, vivir, al fin Solo por ti, solo para ti Quiero mi vida, vivir, al fin Música Con sentimiento Y qué bonito sentirse queriendo en la vida En la forma en que te amo y te quiero yo a ti Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú, mi reina querida Con tan lindos detalles, solo para mí Hoy yo te quiero decir que eres todo para mí Mujer, tú me haces feliz Cuando no te veo a ti Hay algo dentro de mí Que vibra solo por ti Me gusta tu risa, me gusta mujer Tu pelo, tu cara, me gusta también Cuando tú te enojas, me gusta mujer Cuando tú me tratas, tu forma es ser Mi vida, ahora solo quiero vivir Disfrutar mi felicidad Ahora solo quiero vivir Disfrutar mi felicidad Que te la debo solo a ti Toda la vida Solo por ti, solo para ti Quiero mi vida, vivir a ti Solo por ti, solo para ti Quiero mi vida, vivir a ti Ay amor, que feliz soy Ay amor, que feliz soy Solo por ti, solo para ti Quiero mi vida, vivir a ti Solo por ti, solo para ti Quiero mi vida, vivir a ti Ay amor Muchas gracias Un aplauso fuerte para Julián Quiero mi vida, vivir a ti Si, 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 si Gracias.